Tengo el orgullo y la alegría de poder anunciarle a todos los vecinos de la capital, pero también de la provincia de Río Negro, la construcción definitiva de lo que va a ser todo el complejo de la legislatura de la provincia de Río Negro, integrado entre las distintas dependencias que tienen que ver en el ámbito legislativo. Anunciar este nuevo edificio significa que vamos a terminar con los alquileres y vamos a tener en este complejo de la legislatura de la provincia de Río Negro, también en este nuevo edificio que se compone de 7 pisos y de un subsuelo, los distintos bloques legislativos de la provincia de Río Negro. Con esta construcción, que seguramente ustedes están observando a espaldas nuestras en la foto, vamos a poder dar una solución definitiva en la legislatura de Río Negro y vamos a tener, yo diría que 3 edificios que se componen de la parte vieja de la legislatura de la provincia de Río Negro, de aquello que fue en su momento el viejo teatro aquí en Viedma y que sigue manteniendo esa vieja estructura dentro del recinto de sesiones, pero que luego alrededor de ese recinto de sesiones se fueron haciendo construcciones más modernas, como lo es donde hoy está la biblioteca y donde funcionan otras áreas del edificio del Parlamento Río Negrino. Recientemente, hace un año y medio atrás, en la gestión del anterior vicegobernador, el señor Mendioro se inauguró también una parte muy moderna que es actualmente donde están funcionando comisiones y otras dependencias de la legislatura de la provincia de Río Negro. No obstante eso, todavía seguimos manteniendo fuera de lo que sería la manzana de la legislatura de la provincia de Río Negro a los diputados, a los legisladores provinciales y a sus asesores. Así que esta obra también va a tener un beneficio muy grande en los próximos 3 años, atento a que va a generar una mano de obra más que importante para nuestra ciudad capital en materia de ocupación de mano de obra de albañiles, de carpintería, carpintería metálica, carpintería en madera, todo lo que significa y que funciona alrededor como servicio de una construcción de esta característica y sobre todas las cosas también porque básicamente hemos solicitado y le estamos solicitando a quienes ganen esta licitación que tengan en cuenta el comple local.